Los integrantes de la alta dirección política de nuestro partido, de la dirección política y de la dirección central, así como representantes ante el Congreso Nacional, hemos venido hoy a la Junta Central Electoral para depositar el nuevo padrón de la Fuerza del Pueblo. En ese padrón tenemos 1.094.082 afiliados, miembros afiliados de la Fuerza del Pueblo. Eso significa un incremento de cerca de un 60%, de manera más específica 59.30% con respecto al padrón que depositamos en el mes de diciembre. En aquel momento la cifra alcanzaba 648.753 miembros, hoy, repito, 1.094.082. Es decir, en seis meses la Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento de cerca de un 60% en el registro de miembros afiliados. ¿Por qué hemos venido específicamente hoy al tener ya algo más de un millón de miembros en la Fuerza del Pueblo? Porque somos el partido más joven hoy día en la República Dominicana. Tenemos dos años y medio de haber surgido como fuerza política democrática en el país. Una meta inicial nuestra fue alcanzar un millón de miembros afiliados. Al cumplir esa meta, que es simbólica, de gran significado para nuestro partido, pues hemos venido a la Junta Central Electoral para actualizar nuestro padrón de miembros de nuestra organización política. Bueno, de manera específica, inclusive aquí comparto con ustedes los indicadores sociodemográficos de ese padrón que estamos depositando. Por ejemplo, en cuanto a género, el 49.8% son hombres, el 50.16% son mujeres. Tenemos 548.846 mujeres en la Fuerza del Pueblo y 545.236 hombres en la Fuerza del Pueblo. En cuanto a las edades, de 18 a 25 años de edad es el 14.5. De 26 a 36 años, 25.53, que es donde mayor apoyo hemos tenido. En ese segmento de la población entre 25 y 36 años es donde hoy día la fuerza del pueblo está teniendo mayor número de adeptos y afiliados. Luego tenemos de 37 a 45, un 19%, de 46 a 54, 16.3 y de 55 en adelante tenemos un 24.7. Entre los miembros tenemos estudiantes un 17%, amas de casa 17,03%, empleados privados 8.5, productores agrícolas 5.36, comerciantes 3.30, Chiriperos 3.02, Chacera Doméstico 2.77. Es decir, como pueden apreciar, la Fuerza del Pueblo tiene dentro de su organización representantes de distintos sectores de la vida nacional. Es un partido que acoge empresarios, medianos, pequeños y microempresarios, pero estudiantes, trabajadores, obreros, amas de casa, profesionales, tenemos nosotros médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, en fin. La Fuerza del Pueblo está abierta a la diversidad de la representación social del pueblo dominicano. Entonces, es la fuerza que va creciendo en estos momentos. Estamos viendo distintas encuestas que se están publicando de firmas encuestadoras serias, reconocidas y responsables. Y al día de hoy tenemos un empate técnico con el Presidente de la República. Y estamos a dos años prácticamente de un certamen electoral. De manera que en estos momentos podemos afirmar que la única fuerza política que está en ascenso en la República Dominicana y que está representando las aspiraciones de transformación del pueblo dominicano es la fuerza del pueblo.